¿Qué pasó? No me espantes. ¿Y esos suspiros qué? Pues que el diablo vio yo, no. Desde que mi amigo Poncho Lizárraga vio el musical de Nacho Cano Malinche allá en Madrid, supo que la canción México Mágico sonaría mejor al ritmo de la banda, el recodo. Y hoy se van a presentar con ellos ni más ni menos que allá en Madrid. Por eso, de primera mano, saludados a mi amigo Poncho Lizárraga. ¡Bravo! ¡Bravo! Ponchito, ¿cómo andas? Mi querido Gus, muy buenas tardes para ti y para todo el equipo. Un abrazote muy grande de parte de toda la banda del recodo de Lizárraga y por supuesto que para ti el abrazote grande. No te veo, ¿eh? No te veo. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Me ves ahí? ¿O no? Te escucho, pero no te veo. Nada más no sé. Pero aquí andamos, aquí andamos. Mira, está Adis Tuñón, está Erika González, Lalo Carrillo y tu servilleta. Un abrazo para todos allá en el estudio, para mi querida Adis, para Lalo, para Erika y por supuesto que para ti también mi querido Gus. De vuelta. Oye, totalmente listos para emprender el buro México Madrid y está en el musical de la Malinche en la Gran Vía, Poncho. Sí, fíjate que sí, mi Gus. Estamos muy contentos de poder llevar a cabo todo esto. Creo que lo importante para la banda del recodo de Lizárraga es dejar en alto el nombre de México, por supuesto que el nombre de nuestro estado, Sinaloa y Mazatlán, nuestra bella ciudad. Así que nos da la oportunidad a nuestro buen amigo Nacho Cano de formar parte de su musical de la Malinche y estamos muy agradecidos por esta invitación que nos hace para poder estar ahí formando parte de este musical. Vamos a estar allá el viernes 13 y sábado 14, en dos funciones el viernes y dos funciones el sábado. Así que pues emocionados y contentos y agradecidos con Nacho, porque se toma esta molestia caramba de poder darle ese reconocimiento a México a través de este musical. Un musical que está espectacular, ya lo vimos en el mes de octubre. Ahora sí ya los veo. Oye, me quedo Poncho, Adis ya también lo vio ayer en Madrid, Adis. Así es, comparto esa opinión de la Malinche, querido Poncho. Y qué padre, qué acierto del señor Nacho Cano de darle un saborcito mexicano a un musical pues mexicano, de América pues. Sí, fíjate que sí, eso es lo más bonito. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo a través de que fuimos a ver su musical. Y luego él nos acompañó la siguiente una presentación que tuvimos ahí en la Casa de México en Madrid. Sí. Y hoy la comenté, ¿sabes qué, Nacho? Con mucho respeto te lo digo. Me encantó la canción México Mágico y me gustaría grabarla. Entonces, quiero preguntarte si me das autorización. Me dijo, la canción es tuya. Y a partir de ahí, Adis, se vino una avalancha de buena vibra, de cotorreo, de amistad, del mismo objetivo de poder obviamente hermanar estos dos países como lo es México y España, ¿no? Que a lo largo de la historia siempre hemos estado muy unidos. Y creo que parte fundamental para esta unión ha sido la malicia, ¿no? Sí, la conquista. Entonces, qué interesante poder formar parte ahora de este musical. Un musical que tú lo viste, te diste cuenta, es un musical de primer nivel. Sí, rockeo. Para que existen los mejores escenarios en el mundo, Broadway o Las Vegas o cualquier otra ciudad del mundo. Los Ángeles, cualquier otra ciudad del mundo, porque el musical está bastante padre, ¿no? Son más o menos tres horas y se te pasa el tiempo rapidísimo. Claro, Poncho. ¿Pero cómo va a funcionar la agenda? Es decir, ¿ustedes van a llegar para el musical? ¿Harán algunas fechas, mas no van a estar toda la temporada? ¿O cómo es que lo van a manejar? Hola, Erika. Fíjate que nosotros vamos a solamente estar este próximo fin de semana formando parte del musical como invitados especiales que está teniendo de Nacho, amigos de Nacho que han estado acompañándolo ahí, tocando en algunas ocasiones en algunas canciones. Nosotros obviamente vamos a formar parte de esos invitados de Nacho para estar con él en estas cuatro presentaciones que llevaremos a cabo. Bueno, primeramente ellos el 13 y el 14 de enero. Claro, te saluda Lalo Carrillo y que finalmente el 27 de enero ya sale en plataformas digitales este tema ya en versión regional mexicano, ¿no? De banda. Así de, mi Lalo, fíjate que padre, la verdad, tener la oportunidad de poder escuchar este tema, donde le vinimos a dar ese toque de nuestra música, una rola que le hicimos rítmica. Es como un cumbión, ¿no? Un cumbión que nos remonta un poco a los 90, esa época de los 90, donde fue una revolución la música del baile de La Quebradita o El Caballito, como en algunas regiones se le llamaba. Así que quisimos darle ese toque, tomando en cuenta obviamente que este musical es un musical que nos remonta a siglos atrás, ¿no? La conquista. Algo muy actual, no quisimos hacerlo porque el musical, aunque tiene toda la tecnología actual, pues sí te remonta a ese pasado de nuestra historia. Y por eso también quisimos nosotros hacer una canción que nos remontara, obviamente no a la época de 1500, que fue cuando llegó Hernán Cortés. Hernán Cortés. Pero sí que nos remontara un poco a lo que ha sido también la historia de la banda El Recodo y de una u otra manera pudiéramos tener esa como, esa fusión de lo que es la historia con la historia también del Recodo, ¿no? Claro. Oye, querido Poncho, tú eres de Mazatlán, Sinaloa. Qué bueno que van a llevar el nombre de ese maravilloso estado y este maravilloso país Sinaloa a un escenario tan importante como Madrid, como esta obra de Nacho Cano, porque los últimos acontecimientos precisamente en el estado de Sinaloa y Culiacán nos han dolido. Ha dolido mucho a México y a ti como mazatleco y como sinaloes, estoy seguro que te han lastimado. Y bueno, lamentablemente, como todos ustedes saben, fue una noticia mundial donde estuvimos. Estamos de nueva cuenta en el ojo del mundo, no como quisiéramos, obviamente, pero bueno, creo que la parte importante de todo eso aquí, mi querido Gustavo, es que a través de nuestra música queremos decirle al mundo entero que México es un país rico en muchísimas cosas, con una cultura impresionante, como pocos países en el mundo la tienen. Somos el estado de Sinaloa, somos número uno en agricultura, somos número uno en ganadería, número uno en turismo, número uno en la música regional mexicana, las agrupaciones, con todo el respeto que se merecen, además agrupaciones, pero las que están formando parte de los 10 primeros lugares son agrupaciones sinaloesas. Entonces, creo que tenemos muchas cosas más que poder compartir, que poder ofrecer al mundo entero y que la gente se dé cuenta que Sinaloa, por supuesto, México, Mazatlán, es tierra de gente buena, tierra de gente trabajadora, tierra de gente que siempre brinda su corazón incondicionalmente, y que no nada más nos basemos en las noticias, porque, por ejemplo, en otros estados de la República Mexicana, lo que acá se vio, se vive en otros estados quizás todos los días, y no se hace tanto como esta difusión mediática que tuvo, pero bueno, es Sinaloa y como tal, siempre nosotros nos posemos aparte, como se dice el dicho por ahí, pero es importante que no nada más nos basemos o nos fijemos en el vaso medio vacío, sino nos dejemos en la cantidad que tenemos y que todo el año, por lo regular, siempre es así, sino siempre el vaso está lleno, y eso es lo más importante, y eso es lo que nosotros queremos compartir precisamente con eso, que nos dé esa oportunidad, en esta ocasión, Nacho, de poder formar parte de este musical tan importante, y una personalidad icónica en la música latina en el mundo, pues eso es algo que es un gran compromiso, y lo asumimos con mucho gusto, con mucha responsabilidad, con mucha alegría, para poder compartir lo bello que es Sinaloa en el mundo. Oye, me queda claro que la van a hacer de primera, porque los he visto en diferentes escenarios, en muchos lugares del mundo, y yo sé que con el profesionalismo, con el amor y el respeto, que se paran en cada uno de los escenarios, te abrazamos con mucho gusto, querido Poncho, dale un beso a tu señora madre, por favor, a tu señora esposa, y un abrazo a todos los chavos de la banda El Recodo, y hasta siempre, Poncho Lizárraga, manda un video. Muchas gracias, un abrazote muy grande, Dios me lo bendiga, y mis mejores deseos para todos ustedes en este 2023, que Dios nos llene de salud, que eso es lo más importante, y bueno, a seguir dándole duro, como debe de ser. Un abrazo, Dios lo bendiga, y te ves muy bien, Gustavo, te lo dije de la mañana, y te lo repito. Gracias, mi Poncho, ya me quité los párpados, ahora y nada más se me quita lo menso, te mando un abrazo, Ponchito, se te quiere, se les quiere mucho, que Dios me lo diga, muchas gracias. Igual, amigo, buenas tardes, Poncho Lizárraga, tipazo. ¿Hay que ir a cubrir ahí a Madrid? Es impresionante. Es que no hablo bien en español. Allá hablan mucho catalán. No, allá no, en Madrid no, en Madrid hablan nomás español. Pero también se... En Barcelona, en Barcelona, en Beniza y Alicante. Sí, sí, bueno, es que le da lo de eso. Recuerda, hermano, que yo soy muy leído. Es cuasicón de allá. Oye, pero Madrid, qué envidia de la muy mala.